Que Carolina Mejía le diga a la opinión pública que nadie en el planeta Tierra o en el universo puede decirle a ella qué hacer o llevarla a hacer algo en contra de su voluntad. Es decirle públicamente de la forma más contundente al presidente que ella no va a repetir, que no le insista porque su respuesta seguirá siendo no. Pero con toda seguridad la propia Carolina no se ha percatado de que le ha dado una respuesta al presidente en una tesitura que ella misma, si llega a ser la primera mujer presidente de ese país, no le va a permitir a nadie que se dirija a ella en esos términos. Quizás, y esto lo digo en buen sentido, se le pasó un poco la mano. Me da la impresión de que el presidente ha insistido mucho en ese tema porque de otra manera no encuentro como la explicación psicológica de una negativa tan contundente porque incluso no es el hecho de que le diga no. Es el tema de que se maneja en esa frecuencia ante todos nosotros. Le envía un mensaje bien claro a Luis Abinader, ella no va. Y ya usted sabe lo que quiere decir eso de cara al aspecto presidencial, ¿no? Ella se vislumbra como una candidata. Ahora, ha trascendido, o la candidata más bien, ha trascendido que hay una propuesta que es el compromiso de Carolina de dirigir la campaña de quien sea el candidato presidencial. Corrijo, el candidato a la sindicatura. O sea, de dirigirle a Luis Abinader quien sea o quien se seleccione como candidato en el distrito. A pesar de que ya su padre, el expresidente Mejía, tiene a Nenei Cabrera como asignado para ese rol. Pero si no es Nenei, ella se compromete a dirigir la campaña de quien sea el candidato. Y aquí se abre de inmediato una cuestión válida para el presidente. Tú vas a dirigir la campaña para mantener en nuestro poder la sindicatura al mismo tiempo que te preparas para ser la candidata presidencial del partido en el 2028. Pero hay algo que la propia Carolina Mejía no ha sopesado. Esta negativa rotunda de ella al presidente Luis Abinader no compromete acaso un apoyo del mandatario a su pretensión de ser la candidata en el 2028. Porque hay un aspecto que nosotros olvidamos constantemente y que nos sorprende de cuando en vez, o más bien bastante, y es el aspecto humano. Me explico. Ella le dice no al presidente ahora. Al presidente le interesa que ella repita para tener un mayor margen de probabilidad de retener la sindicatura. Pero ella, a su vez, siendo la candidata del PRM en el 2028, con toda seguridad va a necesitar un compromiso más que político, humano, del presidente Luis Abinader. Que para ese entonces seguiría, si repite, teniendo el poder en sus manos. ¿No es más fácil comprometer al presidente pichándole el juego ahora en el 2024, repitiendo como candidata? ¿O es que acaso Carolina Mejía no quiere entrar en esa? No solo por el tema de que se expone a que David Collado la haga perder, le sabotee ese asunto, sino por temor incluso a cualquier estrategia por detrás del propio presidente para también él quemarla. No debe entender. Yo quiero que usted me siga en este planteamiento. Hasta ahora ha trascendido, y esto está confirmado, David Collado hará todo lo que esté a su alcance para hacer que Carolina Mejía fracase, para descalificarla desde ya como la candidata presidencial. Eso ya lo sabemos. Ahora, pensemos en que Carolina rechaza tratar de comprometer al presidente Luis Abinader con su apoyo para el 2028 por el hecho de que ella misma teme que si se repostula o se reelige en la sindicatura, lo que viene por parte del propio presidente es un plan por su lado para hacer que ella se queme y fracase también para que llegue inhabilitada públicamente a la contienda del 2028, a un punto tal que ni siquiera pueda postularse y que si se postula como precandidata, haga un papelazo. Esto es algo que no se había planteado, que no estaba en el debate. Y tenemos que llegar a ese punto porque sorprende la manera tan contundente en que públicamente Carolina, la alcaldesa, se maneja de cara al presidente Luis Abinader. Ese metamensaje, no tan meta, queda claro. Es diciéndole públicamente, no me insistas, no me vuelvas a tocar ese tema, no me vuelvas a tocar esa tecla. Pero señores, ya en la parte final decir lo siguiente. Carolina no va. Y hay un candidato a la alcaldía que ha salido frente a todos nosotros, que está hablando ahí, que está opinando. Solo que usted no se ha dado cuenta de que eso es lo que ese señor quiere. Y de eso vamos a hablar en otro capítulo. Pero de Carolina y de David Collado tenemos que seguir hablando. Tenga un poco de paciencia, que volvemos. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón, te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia. Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, a muchos esto les será difícil procesarlo. Pero ya comenzó la contienda ¿Por quién será el candidato del PRM en el año 2028? Y lo primero que usted tiene que saber es que esto tendrá un efecto colateral que se saldrá de los cálculos de David Collado y de Carolina Mejía. Y es el hecho de cualquier imprevisto que se dé en torno a la reelección ahora en el año 2024. ¿Y quién pudiera ser beneficiado con ese imprevisto o suceso fuera de guión? Ahí tenemos por un lado al doctor Guido Gómez Mazara y tenemos al ingeniero, el erudito, expresidente del Senado, don Ramón Alburquerque. Pero también tendríamos que colocar a David Collado y a la propia Carolina Mejía. Ahora, hay otro factor que no estaba en la ecuación. ¿Y cuál es? El de los empresarios. Porque hay presión del sector empresarial que se comprometió al vuelo con la reelección. Que ya ha hecho una inversión. Y que necesita poner a correr eso. Porque lo primero que tienen que recibir es una señal de tranquilidad. ¿Y cuál es esa señal de tranquilidad? Bueno, la confirmación pública del presidente de que él va. Porque inmediatamente se anuncia que el presidente va pues ya se disipa todo lo otro. Ahora, tener a David Collado compitiendo desde ya contra Carolina Mejía es algo que salpica directamente al presidente Luis Abinader. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ambos son funcionarios del gobierno. Uno es el ministro de turismo y la otra es la alcaldesa. Y yo les puedo decir a ustedes como que dos más dos es cuatro que ya comenzó la campaña la campaña contra Carolina. Ya comenzó y esa campaña tiene como epicentro a David Collado. Yo me permito introducir un elemento más dentro del debate. Las bases del PRM no son estúpidas. Las bases del PRM cuando vean ese ataque no van a imaginar que viene del PLD, que viene de Domingo Contreras, que viene de la fuerza del pueblo. No, al contrario. David Collado le está haciendo un favor a esos partidos porque está descalificando desde ya a esa candidata y está ayudando a que tanto el candidato a síndico del PLD como el de la fuerza que es Rafael Paz sencillamente se crucen de brazos y dejen ese pleito a su suerte. Ahora, las bases del PRM saben eso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque esas bases podrían pasarle factura a David Collado. En el momento que las bases ven ese ataque que ya comenzó, no somos estúpidos. Uno conoce la hoja de ruta y uno sabe cómo se mueven las cosas en este país. Ya comenzó la campaña contra Carolina por el tema del 2028. Macaron y el agua. Ahora, esas bases del PRM es la pregunta que yo me hago. ¿Del lado de quién se van a colocar? ¿Del de David Collado o el de Carolina? Eso queda a las bases como tal. Ahora, ya comenzó este pleito de cara al 2028. Así de simple. Ni siquiera madrugaron. ¿Por qué Carolina no repite en la alcaldía? Que me lo pregunté en el comentario anterior. Bueno, miren, entre otras cosas, precisamente estar fuera de la alcaldía le permite a Carolina sustraerse de ser blanco de ataques y campañas. Ojo con eso. Como ella no es funcionaria, ya no habrá dónde buscar. No se encontrarán elementos y como ella hasta ahora no tiene ese tipo de escándalos, escándalos de corrupción que suele malograr y o marchitar la carrera de un político, se la pone muy difícil a los contrincantes internos con David collado a la cabeza, pero también se la pone muy difícil a quien desde la oposición le toque tenerla como competencia a la presidencia en caso de que finalmente llegue tal como se tiene predestinado, al menos ellos, que sería el glorioso año 2028. Esa es la principal razón por la cual a ella no le interesa tener un cargo electivo. Estaría o de gobierno estaría ella haciendo una estrategia similar a la que hizo en su momento Danilo Medina. Por ahí es que van los tiros, señores, con este caso de Carolina y de David Collado este pleito comenzó. Vamos a ver a estrategia limpia quien se impone al final del camino. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel G Gracias por ver el video.